Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar sobre todo del futuro de Leo Messi y es que incluso hasta el padre del jugador ha hablado al respecto. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a ver cómo está la negociación entre club y jugadores por la rebaja salarial. Son varios los asuntos pendientes de resolución por parte del FC Barcelona. Uno de los más candentes tiene que ver con la negociación de una rebaja salarial de los jugadores. Acuerdo que la comisión gestora liderada por Carles Tusquets ha tratado de materializar con los agentes de los futbolistas de la entidad culé, primera plantilla y filial. Tal y como avanza Mundo Deportivo, las negociaciones todavía no han llegado a buen puerto. Si bien es cierto que existe predisposición en lo que se refiere a los profesionales para abordar el asunto y alcanzar el tan deseado pacto, en teoría se prevé que la propuesta sea analizada de nuevo en la mesa de negociación, cuya fecha límite sería el próximo 23 de noviembre. La comisión gestora se da por satisfecha con determinados matices, al haber encauzado en cierta manera las conversaciones con los futbolistas del 5 veces ganador de la Champions. A raíz de la crisis sanitaria del coronavirus se vaticina una cuantiosa pérdida de ingresos en las arcas de la entidad del Camp Nou, una cifra que se elevaría hasta la friolera de los 300 millones de euros. Tras el sorprendente anuncio de las renovaciones de Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Kilimène Lenglet y Frenkie de Jong, conviene precisar que Lionel Messi y Ricky Puig son los únicos integrantes del Barça que acaban contrato a mediados de 2021. Así las cosas habrá que seguir con detenimiento las posibles novedades que surjan al respecto en la ciudad condal, pero como decimos la predisposición de los jugadores es buena. Vamos a hablar ahora chicos del anuncio de un nuevo candidato a las selecciones del FC Barcelona, el empresario e ingeniero industrial Xavi Villaguana, ex directivo del Barcelona, del fútbol formativo y del equipo femenino y que ha trabajado con los expresidentes Joan Laporta, Sandro Rosé y Josep María Bartomeu, de cuya junta dimitió, se ha convertido en el sexto precandidato en anunciar sus planes a presentarse a las selecciones del club azulgrana después de Víctor Font, Toni Freysa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Luis Fernández Alá. Villaguana, ingeniero industrial y empresario, es un hombre de fútbol. Se formó en la Masía, jugó con el juvenil, el sub-19 y el Barça C entre 1991 y 1994, posteriormente militó en dos equipos de segunda B, los Pitalet y la Unión Deportiva Gramanet, y finalmente en el equipo de fútbol sala del Barcelona entre los años 97 y 2001. Comentó, mi padre me decía que ser del Barça es un sentimiento absolutamente irracional, una pasión que nace, crece y avanza durante toda la vida de los culés. Me parece la descripción perfecta que relata el amor incondicional y eterno hacia el club. Sin duda el origen y la mayor de las razones para presentarme a presidente del Barcelona, comenta Villaguana en un comunicado enviado a los medios. Recuerda que como socio del club, es ahora el número 31.330, tuvo el honor de defender en el terreno de juego los colores blaurana, por lo que ha sentido lo que supone jugar con el escudo literalmente bordado en el corazón. Dar el paso para alcanzar ahora la presidencia del mejor y mayor club del mundo, significa aportar un liderazgo generoso y comprometido. Me pregunto qué pensaría nuestro admirado Joan Camper de esta maravillosa coincidencia, del campo a la presidencia. Por tanto chicos, esta es la presentación de Xavi Villaguana como sexto precandidato a presidir el Barça. Vamos a hablar ahora chicos de la exclusiva que dio ayer ESPN y de la respuesta después por parte del entorno del jugador. Y es que aseguran desde este canal que el PSG está ahora mismo en conversaciones para fichar a Leo Messi. Y es que el futuro del argentino sigue siendo tan incierto como el pasado verano, ya que el 10 termina contrato en 2021 y no ha renovado todavía. El delantero no ha dicho qué quiere hacer de cara a la próxima campaña, pero la realidad es que desde enero podrá negociar su fichaje con cualquier club del mundo. El delantero llegaría completamente gratis al equipo que elija, por lo que la competencia por hacerse con él será feroz. El Manchester City parecía ser el conjunto que mejor colocado estaba para luchar por el de Rosario en caso de que decida irse, pero hay otro club que también está posicionándose bien para pelear su llegada. Se trataría del Paris Saint Germain, que según apunta al canal ESPN, ya estaría en conversaciones con Jorge Messi, representante y padre del futbolista. Los parisinos habrían llamado a la gente de Leo para comenzar unas negociaciones que serán largas y complicadas por el interés del Barcelona en mantenerlo. A pesar de todo, los franceses podrían jugar la baza de Neymar Jr., gran amigo del argentino y del hecho de que el PSG llegara a la última final de la Champions. El 10 quiere luchar por la Liga de Campeones y marcharse al subcampeón sería un paso para estar más cerca de ganarla. No obstante, en España no están nada de acuerdo con esta información y desde Onda Cero han desmentido a ESPN y al periodista que ha dado esa noticia, Leo Paradizo, Alfredo Martínez, compañero de la mencionada emisora de radio, ha asegurado en su cuenta personal de Twitter que el padre de Messi no habría recibido ninguna llamada procedente del PSG y que no hay ningún tipo de negociación entre las dos partes. Por tanto, chicos, esto es lo que se comentó desde ESPN, la respuesta de Onda Cero y después la respuesta de Jorge Messi, del mismo padre del jugador y agente, que dejó todo bastante claro. Y es que, como decimos, según ESPN, a través de una llamada telefónica, el PSG afirmó a Jorge Messi de sus intenciones de intentar fichar al 10. Su idea es empezar a negociar el contrato a partir del mes de enero, cuando Messi, si no renueva para entonces, puede comenzar a hablar con otros clubes al terminar su vinculación con el Barça en junio de 2021. Por tanto, el plan del PSG es cocinar poco a poco, a fuego lento, el fichaje a coste cero del propio Leo, una alternativa hasta ahora casi descartada, ya que fue el Manchester City el que se postuló como destino probable del argentino si finalmente decide salir. Un movimiento arriesgado que implicaría probablemente la salida de una de las estrellas del cuadro parisino. Pese a que Leonardo ratificó recientemente la apuesta por Neymar y Kylian Mbappé, a los dos genios no les faltan novias en Europa. El brasileño fue relacionado con la Juventus esta misma semana y el francés con varios equipos tras él. Todavía tiene en mente la posibilidad del Real Madrid. Messi, de estar en lo cierto, ESPN. Y si el PSG concreta su fichaje, podría desatar un efecto dominó en el viejo continente. Pero como decimos, horas después de difundirse esta información, el propio Jorge Messi a través de su cuenta de Instagram tuvo que negar en rotundo estas afirmaciones para dejar claro que no ha negociado con nadie sobre Leo. Dejen de inventar fake news, publicó el argentino en sus redes. Un movimiento que por el momento parece que despeja ese posible intento del PSG por fichar al 10 azulgrana. Y aquí podemos ver, chicos, la cuenta de Instagram de Jorge Messi en la que dice, dejen de inventar fake news. Por tanto, chicos, esto es lo que se ha hablado del futuro de Leo Messi estas últimas horas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta información de ESPN y el desmentido, tanto de Alfredo Martínez de Onda Cero como del propio Jorge Messi. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!